Bien, señores, pues al acercarnos a este lugar, con nuestro querido saurio, tenemos ya, pues, el inicio de una misión. Automáticamente aparece, así que, cuidadín. ¡Hostia! Aquí se me ha activado una escena. ¿Qué lugar es este? Hay un montón de teleptisaurios. ¿Acaso aquí es donde se juntan? Parece que estás muy emocionado, Lentejita. Estás contento de ver a tantos como tú, ¿verdad? Ah, ¿quieres ir a jugar con ellos? Ahora que lo piensa Paimon, es verdad que Lentejita no suele estar con los suyos. Bueno, pero tienes que vigilar, ¿eh? Paimon sigue algo preocupada, pero bueno, busquemos un lugar donde sentarnos para comer y charlar mientras esperamos a Lentejita. Tú y Paimon encuentran un buen lugar para descansar y esperan a que Lentejita termine de jugar con sus compañeros. Sin embargo, lleva mucho tiempo esperando. Ya han pasado cosas. Lentejita aún no ha vuelto. ¿No le habrá pasado algo? Quizás se lo esté pasando tan bien que se le olvide la hora. Si es así, tendremos que hablar con Lentejita. Se está haciendo de noche y no hay ni rastro de él. Vamos a buscarlo ahora mismo. Vale, pues así se inicia la misión, el escondite de los tepeltisaurios, joder. ¿De acuerdo? Ahí la tenemos. Es el inicio del periplo del elegido de los dragones. Y bueno, el objetivo es buscarlo, ¿no? Pues vamos a buscarlo. ¿Tú sabes algo? Huele a que no sabe nada, ¿eh? Este no es. ¡Eh! Cuidado. Veamos este tan... Vaya lugar en el que andas metido. Este no es. No lleva ningún pañuelo. Es cierto, es verdad. No lleva ningún pañuelo, señores. Me estoy empezando a preocupar. ¿Sabes dónde está? Espera, Paimon está empezando a solo darlos así sin darse cuenta. ¡Qué educada eres, Paimon! Eh, gracias. Pero volviendo al tema. Este tepeltis tampoco es lentejita. Ojalá lentejita esté siempre tan feliz como él. Hombre, pues yo creo que estará feliz, ¿no? Eso espero. ¿Has visto lentejita? Tiene una marca en la cabeza y un pañuelo atado en la cola. Parece que no nos entendió. Pues sí, tocará buscarlo. Aquí hay otro. Este tampoco tiene pañuelo. Paimon le describe tal avispado el aspecto de lentejita. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Eso quiere decir que sabes dónde se encuentra? ¡Qué inteligente! Vamos, sigámoslo. Bien. Perfecto. Perfecto. Se habrá metido en ese hoyo. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín, cuidadón. Capullín, capullón. ¿Vale? ¿Cuántas vallas? Gracias. Un momento. No estamos aquí para vallas. Estamos buscando lentejita. Gracias por las vallas. ¡Qué alegría recibir, vaya! Pero parece que lentejita no está aquí. Sigamos buscando. Bueno, oye, puedo pillarle las vallitas. Para que... Una muestra de que me han gustado, joder. Yo no robo nada. Yo no quiero entrar porque hay un piroculus y sinceramente... No quiero entrar. De momento, no. Pero el tema tiene que estar... Pues por aquí, ¿no? O sea... ¡Eh! ¡Hostia! Con que estabas aquí echándote la siesta. Con razón, no te encontrábamos. Debes de estar muy cansado de jugar como para quedarte dormido. Seguro que te lo has pasado muy bien. Pero estando aquí tú solito es muy peligroso, ¿sabes? Si tienes sueño y quieres descansar, pero bueno, tienes que volver con nosotros. Te dije que tuvieras cuidado. Bueno, no hay nada de malo en divertirse, ¿verdad? Pero para la próxima tienes que hacernos caso, ¿eh? Por cierto, vayamos a saludar a ese gran teleptisaurio. Quizás nos lo volvamos a encontrar algún día y puedan jugar juntos. Perfecto. Pues vamos a saludar al grandote que estaba por aquí. Y a ver qué nos cuenta. Buenos días. Gracias por cuidar de lentejita. Claro, si yo quito esto... Esto lo podría pillar como miniatura más fácilmente. No tendría que estar haciendo el capullo a veces. Paimo no entiende ni papa. Es hora de decir adiós. Lentejita, despídete. No te pongas triste, se volverán a ver. ¡Hostia! Cuidado que se enfurece, ¿eh? El gran teleptisaurio se da la vuelta. Como para indicar que ya es hora de que se vayan. Los pequeños lo siguen y se van juntos. Bueno, pues ya está, ¿no? Lentejita, no estés triste. Sabes que no estás solo, ¿verdad? No olvides que nosotros siempre estaremos a tu lado. Bueno, hemos superado esta misión. El escondite de los teleptisaurios. O sea, era cortita, ¿no? No sé si tendrá continuación. Pero de momento hasta aquí esta termina.